Cuando llegó la noche y apareció la luna que entró por la ventana Ay, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos que se pasaron muchas, muchas horas